Hola, buenas tardes, buenas noches a toda la audiencia. Bueno, mi nombre es Francisco López, Tatiana, bueno, voy a presentar a Tatiana. Tatiana se encuentra en Viena y es responsable de Podemos Exterior de Comunicaciones, de lo que son las redes sociales y demás. Así que, bueno, encantado, Tatiana, de tenerte. Y, bueno, yo estoy en Argentina, me llamo Francisco López, y estoy un poco también, participo en Radio del Pueblo, en la emisora, y a la vez también, conforme Podemos Exterior, dentro del equipo organizativo. Así que, bueno, sin más, vamos a empezar por Mónica Rodero, de Cantabria. Así que te cedo, Tatiana, a la presentar, si ya llevas tú la iniciativa. Gracias. Buenas noches, buenas tardes, gracias a los ponentes por estar aquí con nosotros hoy y a los que lo estáis escuchando en la radio. Tenemos, como ha comentado Roberto, tenemos hoy aquí a Mónica Rodero, de Cantabria, Alejandro López, de Baleares, Noemí Santana, de Canarias, y José Luis García Gascón, de Castilla-La Mancha. Así que, para comenzar esta tarde, me gustaría que nos hicierais una pequeña presentación de cada uno de ustedes, una breve introducción, y también contarnos un poquito qué es lo que les motiva a presentarse a las elecciones este año por vuestras comunidades y por Podemos. Empezamos por Mónica, como he hecho Francisco. Bueno, pues buenas tardes, buenas noches, gracias por la invitación. Vamos, estoy muy contenta de que hayáis contado conmigo para participar. Bueno, yo soy una mujer que siempre ha vivido, he estado siempre muy politizada, siempre desde muy pequeña por mis padres, por, bueno, en casa se ha hablado siempre mucho de política. Yo fui testigo con mi padre escuchando la radio del intento del golpe de Estado, el 23F, y yo creo que ese hecho fue algo que marcó mi vida para siempre, ¿no? Y el implicarme siempre en las luchas sociales, en los derechos sociales, en todo lo que era conquista de derechos y demás. Cuando surgió Podemos, yo desde luego antes ya era una forofa de los programas que Pablo tenía por internet y demás, y bueno, cuando surgió Podemos tenía claro que era un espacio político que a mí me representaba, que lo que ofrecía ese espacio era la manera que yo tenía y creía que tenía que ser, ejercer política. Y bueno, poco a poco me fui implicando un poco más, militando un poco desde la distancia, luego empecé en la Secretaría de Movimientos Sociales, hasta que he acabado en esta tesitura. Ya fui candidata a las elecciones anteriores, a la presidencia de Cantabria, y repito por segunda vez. Esta vez, pues, con mucho más ánimo, mucha más fuerza, por ir en coalición con Izquierda Unida, con bastantes posibilidades de entrar al Parlamento, y bueno, pues eso nos da muchísima fuerza, porque, bueno, es un escenario totalmente diferente al de hace cuatro años. Que, bueno, esa es mi introducción, que no sé si ha sido pequeña o no, pero esa es. Gracias, muchas gracias, Bonica. Noemi, ¿nos puedes contar? Sí. El micro, que no se escucha. Sí, es que estaba intentando quitar el silencio. Pues nada, yo soy Noemi Santana, soy de Gran Canaria, una de las maravillosas islas canarias. La verdad que yo llevo mucho tiempo involucrada en el activismo, sobre todo, empecé desde los 16 años con movimientos de condonación de la deuda externa. Luego, pues, también inicié mi andadura en los movimientos ecologistas de Canarias, en una asociación que se llamaba Echale Mojo, y que está vinculada a una organización ecologista de aquí, que es un poquito más grande, que se llama Ben Mahé. Siempre me han preocupado mucho los temas de sostenibilidad. Tengo una experiencia política anterior a Podemos, de la cual salí desencantada en el año 2012, porque se tomaban las decisiones de forma muy vertical, y luego cuando algo se decidía, pues, en las reuniones de manera medio asamblearia, luego nunca esas decisiones se tenían en cuenta, y una suerte de cúpula era quien decidía todo. Entonces decidí abandonar esa organización política y seguir con mi activismo social hasta la aparición de Podemos, en el cual, pues, decidí sumarme desde el minuto cero prácticamente, desde el manifiesto Mover Ficha. La verdad que para mí ha sido toda una experiencia la que he tenido, porque son ya, pues, ocho años de experiencia dentro de las instituciones. Los primeros cuatro años desde la oposición, pero los últimos cuatro desde dentro del gobierno de Canarias, porque he tenido la suerte de ser la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, del gobierno autonómico. La verdad que hemos conseguido muchísimos avances, logramos quitar al gobierno de coalición Canarias, que en Canarias llevaba 26 años que se dice pronto gobernando, a veces con pactos de gobierno, con el Partido Socialista y con el Partido Popular, pero siempre se repetía el mismo factor que era que Coalición Canarias permaneciese en el gobierno y, bueno, no trajo consecuencias muy positivas para Canarias. Pues, en Canarias estaban los rankings encabezando todo lo malo y a la cola de todo lo bueno, ¿no? Paro, pobreza, precariedad, desigualdad. En esta legislatura hemos comenzado a revertir esos datos, hemos avanzado sobre todo en aspectos sociales muchísimo, hemos puesto en marcha una renta de ciudadanía, hemos acabado con las listas de espera, de prestaciones a personas con vulnerabilidad. También en el sistema de dependencia casi en este año también, a finales de este año vamos a alcanzar la lista de espera cero, por lo tanto se han producido muchísimos avances que me gustaría consolidar en los próximos cuatro años y por eso me presento. La verdad que yo no tenía pensado volver a presentarme a las primarias una legislatura más, pero me lo pidieron mis compañeros y compañeras de Podemos en Canarias porque creen que eso ha hecho un buen trabajo en la consejería y como yo he sido un poco la cara visible de ese trabajo, pues me han pedido que ponga la cara y ahí he estado. Y bueno, sí que me gustaría señalar un aspecto que para mí es importante en este encuentro y es la realidad canaria y es que en Canarias pues prácticamente la totalidad de la ciudadanía conoce lo que es tener que irse fuera de Canarias. Yo tengo mucha familia afuera, tengo familia en Estados Unidos, tengo familia en Brasil, tengo familia en Bélgica y luego también mi abuelo directamente que es cubano y bueno, también tengo un pedacito de Cuba en mí y bueno, por eso me apetecía mucho tener este encuentro con todas ustedes. Vale, vamos para adelante. Tener en cuenta que tenemos tres minutos y no nos vamos de tiempo y cortamos la radio y cortamos la emisión, nos quedamos a novela. Vamos a seguir, continúa Tatiana, por fin. Gracias, gracias. Vamos Alejandro, vamos contigo. Lo primero es agradecer a Podemos Exterior el trabajo que ha hecho de organizar este acto que además que cuesta muchísimo. Con lo cual, muchas gracias. Como habría visto en el cartel, tenía que venir Antonia. Antonia es la candidata número uno, pero ha tenido un compromiso y me ha pedido que vaya. Yo soy el candidato número dos, como se ha dicho, y además he sido el portavoz del grupo durante toda esta legislatura. Todas las políticas que se han hecho o las he tenido que negociar a nivel de gobierno y como voy a ir de número dos, el próximo gobierno, que esperamos que volvamos a reeditar, me tocará seguir teniendo cierto protagonismo dentro de todas las políticas activas, con lo cual Antonia ha visto bueno que viniese yo. En ese sentido, a ver, nosotros nos presentamos, bueno, primero, quién soy, como todos han dicho un poquito lo suyo personal, yo soy un poquito distinto. Yo no he estado siempre politizado, de hecho yo soy de aquellas personas que en el surgimiento de Podemos, en las primeras europeas, se mostró interesado, motivo de por qué me mostré muy interesado y empecé a participar del minuto uno. Simplemente yo me acuerdo con nueve añitos, le decía siempre a mi padre, papá, si esto del PP y el PSOE, lo negocia todo, siempre se van turnando, y esto es lo mismo. Ya con nueve años yo lo veía como un, lo de siempre, yo esto, no sé por qué molestáis tanto, pero es verdad que en mi casa sí que era muy activo, es el mismo que me está listo. Y yo me mantuve siempre al margen. ¿Qué pasa? Cuando apareció Podemos en 2014, vi perfectamente un proyecto que decía lo que yo creí, que yo siempre había creído y además con vocación de gobierno en realidad. Dije, ostras, esto va en serio. Realmente quieren transformar nuestra esfera política y darle la vuelta al tablero. Dije, ostras, pues creo que me interesa. Y lo que solo era participar un poquito, solo quería aportar un poco en el círculo que se montó justo en el barrio donde soy, pues acabé para las primeras generales, ya siendo secretario de la organización, montando todos los actos y desde ahí sigo siendo secretario de la organización y bueno, en esta legislatura que ya justamente acaba es cuando ya sí que fui cargo público y seguí siendo secretario de la organización. Así que esta campaña se me encarga de todos los actos, también de intervenciones, etc. ¿Qué es lo que queremos? Siempre se dice, ¿para qué queréis presentaros? Primero, cualquier partido tiene que centrarse con opción o con vocación de gobierno. ¿Para qué? Para transformar la sociedad. En nuestro caso, ya estamos gobernando. De hecho, en consejos insulares ya se gobierna desde 2015, a nivel autonómico desde 2019 y lo que queremos es consolidar todas las políticas que estamos gestionando desde el gobierno y además seguir impulsando que el resto de socios del gobierno hagan políticas valientes y realmente progresistas que queremos que en Baleares está consiguiendo. Muchas gracias. José Luis, vamos contigo. Pues me reitero los agradecimientos y además la importancia que tiene en estas elecciones que se movilice el voto de las personas en el exterior y por eso agradezco que hagáis este tipo de actos porque creo que una vez eliminado el voto rogado va a ser determinante el voto y la participación de las personas que están en el exterior. Mando un saludo a todos los castellanos manchegos y castellanos manchegas que han tenido que emigrar y que se encuentran fuera de nuestro país y espero que y estoy seguro y les animo os animo a todas y a todos a que depositéis vuestro voto porque vais a ser fundamentales en este caso en Castilla-La Mancha para que por fin pueda haber de nuevo políticas progresistas en nuestra región que hagan que los derechos de las personas se materialicen a través de los servicios públicos y de las soluciones sociales medioambientales y feministas y que podáis regresar con políticas serias de retorno de las personas emigradas. Bueno, lo primero que quiero decir después de este agradecimiento y de la importancia que creo que tienen estas elecciones a nivel de las personas emigradas es un poco pues lo que nos habéis preguntado sobre nuestra vida personal que creo que también está bien para que nos conozcáis un poco más. Yo nací en Albacete pero mi familia es de Almanza allí viví hasta los 18 años es un pueblo de la provincia de Albacete hasta que me fui a la universidad a estudiar ciencias ambientales a Granada. Mi infancia y mi adolescencia además de conocer la socialización en comunidad algo que el neoliberalismo se está tratando o intentando cargar que yo creo que siempre nos permite tener esos valores de construir en común de construir colectivamente que son la base para poder transformar la sociedad y para poder construir organización popular al final y esos valores de solidaridad colectivos además de eso fui politizado por mi abuelo que fue una persona que estuvo defendiendo la república que luchó en la guerra civil y que fue un represaliado de la guerra estuvo en la cárcel estuvo en un campo de concentración y bueno pues el haber pasado muchas horas con él por un momento difícil que tuve en la adolescencia luego siempre me he agradecido ese momento porque me permitió pasar muchas tardes junto a él y bueno pues me enseñó mucho sobre la historia mundial sobre los valores políticos y bueno también sobre la defensa de la naturaleza en la crisis ambiental que fijaros ya por aquel entonces él que ya era una persona mayor había nacido en el año 1914 pues ya tenía esa sensibilidad que me transmitió y bueno también el haber compartido con mi familia tengo muchas muchas familias tías mi madre y mis tías son servidoras públicas en la educación pública en la sanidad pública conocí y aprendí esos valores de la defensa de lo público y también de los cuidados con las mujeres de mi familia que me han hecho tener la facilidad de entender y de comprometerme con la revolución feminista con la revolución de los cuidados y bueno pues mi formación y mi trabajo en ciencias sociales y en ciencias ambientales desde muy joven siempre he estado comprometido con el tema de la lucha ambiental y bueno en el momento en el que yo lo estudié en el año 2000 que ya tenía ese compromiso ecologista parecía algo muy lejano tanto en los efectos que iba a tener como en el compromiso ciudadano mayoritario y yo creo que ahora por desgracia una cosa por fortuna la otra pues bueno estamos en el momento adecuado para poder cambiar las cosas y de verdad enfrentarnos a la crisis climática y bueno yo creo que es muy esperanzador el cambio que ha habido de conciencia en la sociedad y bueno sí que me gustaría decir que comparto con vosotras y con vosotros el haber estado en el exterior he estado en América Latina en concreto bueno en Ecuador estuve con la Agencia Española de Cooperación Internacional porque tengo formación en cooperación al desarrollo y bueno pues entiendo perfectamente muchas de las obligaciones que te llevan a salir o de las motivaciones que puedes tener por la falta de poder desarrollar proyectos de vida en Castilla-La Mancha ahora mismo y bueno quiero que sepáis que tenéis mi compromiso yo estuve en el gobierno anterior en la Dirección General de Participación Ciudadana impulsamos una ley de participación que se aprobó que además fue uno de los logros del paso de Podemos por las instituciones en la legislatura pasada que contenía la recuperación del defensor del pueblo que ha sido eliminado por Emiliano García Page que contenía un órgano de diálogo social que apenas se ha puesto en marcha y que contenía también 100 millones de euros al año en presupuestos participativos para que las necesidades de la gente vayan directamente a resolverse desde las instituciones y que ha sido también eliminado por Emiliano García Page el PP y Ciudadanos que hacen bloque y hacen piña casi todos los días lo digan o no lo digan porque las políticas son las mismas y se ha echado mucho de menos a Podemos y a Unidas Podemos esta legislatura que ha sido de retrocesos y de estancamiento porque las políticas de Emiliano García Page han sido de continuidad y de continuación del programa de recortes y privatizaciones de Cospedal y por eso nos presentamos con más compromiso más energía y más determinación que nunca para que nos deis vuestra confianza para poder recuperar las políticas progresistas desde las instituciones y desde el gobierno de Castilla-La Mancha para poder construir una región de futuro una región que apueste por los servicios públicos por los derechos de las personas y que ponga las necesidades de la gente en el centro para que se pueda vivir bien en Castilla-La Mancha de nuevo recuperar lo perdido y poder avanzar ahora explicaremos algunas de esas cuestiones el CIS nos da que podemos volver a las instituciones entrar con fuerza y conformar una mayoría progresista y nuestra propuesta es que haya una presidencia que sea netamente progresista que no eche para atrás los compromisos de gobierno un gobierno de coalición con un programa conjunto y vamos a llevarlo a cabo porque es lo que la gente está demandando ya no quieren más mayoría absoluta de Emiliano García Page vamos a frenar las derechas y abrir una nueva etapa progresista en Castilla-La Mancha Gracias ahora vamos a entrar más de lleno en lo que estáis comentando esto era un poquillo para entrar un poquito en calor para la audiencia así que vamos a comenzar ahora con una pregunta que bueno como habéis mencionado todos nos toca mucho de cerca porque nuestra audiencia y la gente para la que trabajamos y militamos es la gente que vive en el exterior así que nos gustaría saber cuáles son vuestras propuestas para la emigración en vuestras comunidades ya sean políticas totales de retorno o acciones que tenéis pensado hacer si se forma gobierno a partir de la semana que viene para los ciudadanos y ciudadanas de vuestras comunidades que actualmente viven en el exterior empezamos por ejemplo con Noemi Bueno nosotros sabemos que muchas de las personas que se han tenido que ir fuera de Canarias ha sido principalmente por falta de oportunidades laborales en Canarias básicamente vivimos del monocultivo del turismo y el motor del turismo ya no tira y además contamina nuestro territorio es por ello que nosotros queremos apostar por ese cambio de modelo productivo eso no quiere decir dejar a un lado algo que sabemos hacer que es el turismo pero sí apostar por otro modelo de sector turístico un turismo que respete al territorio para ello queremos poner en marcha una hipotasa que revierta las consecuencias de la huella ecológica que dejan las millones de personas que visitan nuestro territorio y que permita pues con su inversión pues mejorar las condiciones por ejemplo de cómo se gestionan los residuos en la comunidad autónoma los emisarios que vierten las aguas a nuestra mar y que muchas veces se hacen de manera irregular e ilegal tener una vigilancia ambiental apuesta por las renovables y luego pues apostar pues por un turismo como decía José Saramago de calidad que es aquel turismo que respeta los lugares que visita y lo respetan porque esos lugares se respetan a sí mismos y eso es lo que nosotros queremos hacer en Canarias por eso queremos poner en marcha un sello de garantía de calidad turística en nuestros establecimientos en el cual pues se valore positivamente pues que hay unas buenas condiciones laborales para los trabajadores y trabajadoras del sector o que apuesten pues por estas energías limpias pues por una gestión eficiente de los residuos o incluso también que se apueste pues por el sector primario de nuestra tierra como pues generando sinergias entre el sector turístico y el sector primario haciendo que los productos que se consuman en nuestros hoteles y alojamientos turísticos provengan de productos de proximidad de kilómetro cero es decir de productos de la tierra por otro lado queremos hacer una apuesta también por la diversificación económica apostando pues por la economía verde ya les decía la importancia para nosotros de caminar hacia la soberanía alimentaria en un territorio insular y fragmentado como como el nuestro por lo tanto queremos queremos apostar por ese sector primario agroecológico y sostenible también por la economía azul no solo la pesca tradicional sino también en canarias pues los canarios que estén fuera y nos escuchen lo saben pues somos campus de excelencia por ejemplo en oceanografía y también en astrofísica por lo tanto apostemos por todas esas jóvenes que no han tenido oportunidades en canarias han tenido que ir yo conozco por ejemplo a un chico que se llama aguado y a una chica que se llama fátima que se han formado en nuestras universidades y que finalmente porque no encontraban oportunidades laborales en canarias se han tenido que ir cuando aquí en canarias podríamos claramente apostar por las áreas de investigación que ellos están desarrollando también queremos apostar por generar trabajo en la economía de los cuidados ya lo estamos haciendo eso sí que podemos decir que ya es una tarea en la que hemos avanzado en nuestra área de gobierno de la consejería de derechos sociales hemos invertido más de 200 millones de euros en economía de los cuidados y esto ha generado por ejemplo que cada millón de euros que nosotros estamos invirtiendo por ejemplo en dependencia donde somos la comunidad autónoma que más crece en personas atendidas generemos 30 puestos de trabajo por cada millón de euros invertidos eso nos ha hecho en esta legislatura crear más de 2100 puestos de trabajo además de calidad y especialmente pensado y dirigido a un sector de la población que ha cargado sobre sus espaldas pues la carga de los cuidados que somos las mujeres y que somos el 50% de la población esto ha hecho que Canarias sea la comunidad autónoma de toda España que más crezca en empleo en el sector de los servicios sociales que crecemos en casi un 11% de nuevos empleos en este sector hay otros aspectos en los que nosotros también estamos ahondando para hacer más fácil la llegada a quien quiera regresar a Canarias no solo para volver para quedarse que ya les contaré alguna de las propuestas sino también para quien quiera volver para visitar a sus familiares para volver a vivir aunque sea de forma temporal la realidad de Canarias nos parece fundamental porque esto es una exigencia de muchas Canarias que viven fuera el que la subvención al residente que recibimos para que recibimos del estado para poder venir a Canarias ya sea en barco ya sea en avión no solo sea a residentes sino también a Canarios y Canarias que viven fuera y a sus familias nosotros lo queremos hacer a través de la regulación de los precios fijando precios máximos al ser un mercado especialmente tensionado y que además creemos que podemos hacerlo realidad que la Unión Europea no nos va a poner impedimentos porque somos el único territorio de todo el estado español que tenemos una excepcionalidad como región ultraperiférica de la Unión Europea y por lo tanto esa es una propuesta que nosotras vamos a hacer realidad y vamos a empujar para que se haga realidad para que puedan volver los Canarios y Canarias cuando quieran también queremos facilitar la llegada a través de esa renta de ciudadanía que hemos puesto en marcha que permite que pues en ese momento que regresas a tu tierra y tienes ese impacto de buscar esas oportunidades laborales y demás pues tengas unos ingresos mínimos garantizados en ese mientras tanto hemos pensado muy mucho en las personas que llegaban pues a Canarias y que no estaban recibiendo en ese momento en el momento de la puesta en marcha de la renta de ciudadanía en cómo hacerla accesible y viable a que esas personas también pudieran solicitar la renta de la ciudadanía y pues lo hemos hecho compatible yo creo que esto también es una apuesta clara pues por nuestra canante que regresen uno de la renta de ciudadanía tiene diversos complementos y perdón muchas gracias lo siento perdón pues nada no queríamos cortarte pero no no claro sí que me detiendo lo siento mucho es que nos está nos está tirando el productor de la radio nos está tirando de la soleja vamos un poquito más de tiempo os pediré que seáis un pelín más breve si puede ser porque además tenemos preguntas de la ciudadanía que sería súper importante que lo pudieras escuchar y responderles es súper importante entonces bueno gracias Noemi de verdad pasamos de unas islas a las otras Alejandro vamos contigo breve por favor sí sí intentaré ser breve no me pasaré el tiempo como habéis dicho en realidad en Baleares ocurre algo muy curioso y es que quiere venir mucha gente a trabajar aquí de hecho es habitual que en temporada turística van a gente en la península a trabajar pero lo que vemos es que muchísimos jóvenes se van motivo algo parecido a Canarias es nuestro modelo económico actual principalmente está basado en el turismo y la explotación turística que es lo que ocurre como decimos aquí como suelo decir aquí es turismo exilio prácticamente y es o te dedicas al turismo o tienes pocas salidas laborales es una realidad es verdad que puedes encontrar salidas tecnológicas pero siempre vinculadas al turismo entonces ¿a qué se enfrenta? bueno primero salidas laborales modelo de vida quiere decir un joven a lo mejor no quiere depender tanto del turismo lo que pretende es dedicarse a algún proyecto de ingeniería etcétera y tiene que irse fuera para poder desarrollar su sueño y segundo la calidad de vida o el costo de vida que hay aquí estamos hablando de un sitio muy caro en relación realmente con lo que se cobra estamos hablando de un sitio donde la vivienda es prácticamente inaccesible o sea ahora mismo tiene unos precios prohibitivos y qué es lo que hay que conseguir para que la gente que se ha ido fuera y quiere volver pueda volver primero diversificarnos la economía que realmente puedan dedicarse a lo que ellos quieren sin tener que irse de aquí y segundo conseguir que la vivienda y sobre todo el nivel de vida realmente esté acorde a los salarios que hay con lo cual al fin y al cabo si nos fijamos en lo que acabo de decir es conseguir calidad de vida para la gente de Baleares en general conseguir transformar nuestro modelo económico para no depender tanto del turismo y dar otras opciones y con esto todo el mundo que quiera volver a donde ha nacido podrá volver siempre y cuando las condiciones como he comentado sean adecuadas voy a simplemente decir lo que actualmente gestionamos para que veamos cómo sí que hemos ido en serio en cuanto a diversificación económica o proyectos de futuro en los gobiernos insulares llevamos medio ambiente y residuos y también lo que sería la gestión de carreteras que es cómo transformar la conectividad entre las islas no me comentaba lo de residuos o medio ambiente justamente nosotros lo gestionamos pero es que a nivel de gobierno lo que llevamos es innovación comercio energía y cambio climático estamos llevando memoria democrática estamos llevando industria estamos llevando agricultura estamos llevando soberanía alimentaria o por ejemplo pesca yo me acuerdo cuando fuimos a negociar por una parte del equipo negociador de hecho lo encabezaba y pedimos todas las áreas económicas alternativas al turismo luego el partido socialista se quedó muy sorprendido y dicen que si nos estáis pidiendo gestionar economía yo recuerdo muy bien la respuesta que les di que era claro queremos gobernar para transformar la vida de la gente y para transformar la vida de la gente lo primero que hay que cambiar es el modelo económico de Baleares entonces ¿qué políticas reales se quieren hacer? seguir profundizando en la diversificación económica hemos conseguido aumentar por completo bueno de hecho hemos duplicado el peso que tiene el sector primario de la agricultura en Baleares hemos directamente multiplicado por 10 la generación de energías renovables esta agricultura hemos puesto en marcha un instituto de Baleares de Energía que consigue producir energía y lo distribuye a precio de coste en la ciudadanía o por ejemplo en tema de industria estamos generando el crecimiento industrial al fin y al cabo si os fijáis es un proyecto pensado en dar oportunidades a la gente ya hablaré de las asignaturas pendientes porque creo que es otro bloque como sabéis supongo que es vivienda lo tenéis claro es vivienda y seguir diversificando creo que no me he extendido no, perfecto muchas gracias vamos contigo José Luis pues aquí en Castilla la Mancha tenemos ahora mismo más o menos 12.000 personas que emigran al año que estamos en datos similares a los de la crisis del año 2007 ahora estuvimos en el año 2021 una pérdida neta de población que no pasaba desde prácticamente la época de Cospedal del Partido Popular y bueno pues son 30.000 personas ya de Castilla la Mancha que están en el exterior y hay que decir que el programa de retorno joven que pusimos en marcha gracias a Podemos en el año 2017 ha conseguido que retonen 860 personas pero que sin duda son muy pocas en comparación a las 30.000 que están en el exterior por eso y porque la tasa de emancipación juvenil en Castilla la Mancha es una de las más bajas de España lo que hace también que los jóvenes pues quieran marcharse directamente de nuestra región o sea no pueden emanciparse dentro de su propio lugar dentro de su propio municipio y la única opción de emanciparse es prácticamente salir fuera y emigrar de nuestra comunidad autónoma yo quiero decir que frente a eso por eso es tan importante como he dicho antes el voto exterior para cambiar la situación creo que va a ser determinante y que solo Unidad Podemos va a ser la garantía de que haya soluciones reales que permitan que haya un retorno integral políticas de retorno integral en Castilla la Mancha en nuestro programa electoral llevamos un plan integral de retorno que amplíe ese programa de retorno joven existente ahora mismo no solo en los recursos y en la voluntad política para que de verdad funcione sino también para que incorpore otros elementos que permitan que la gente pueda volver a Castilla la Mancha por ejemplo pues que haya alternativas habitacionales para los emigrantes que puedan volver a Castilla la Mancha y también que haya ayudas desde el primer día de retorno hasta la integración en un puesto de trabajo nos parece también muy importante y lo hemos puesto en el programa que haya un programa de retorno de investigadoras específico y equipos de atención online a las personas emigradas que quieran retornar para poder facilitarles este servicio público de retorno y luego también hay una línea que creo que también es muy importante en materia feminista que es el retorno urgente para las mujeres maltratadas castellano manchegas en el exterior a través de la cooperación con los ayuntamientos de la región y el ministerio de exteriores quiero decir que además de este programa de este plan integral de retorno de Castilla la Mancha es muy importante que nuestra comunidad autónoma y ahora hablaré de eso que mejore la vida de la gente que mejore los derechos que mejore los servicios públicos y que haya un proyecto de vida social ecologista feminista de futuro en Castilla la Mancha que haga que la gente quiera quedarse en nuestra región a vivir porque haya un proyecto de región y haya la posibilidad de que ese proyecto de región integrador y cuidador pueda permitir que haya proyectos de vida también personales que quieran vivir en esta región y bueno ahora comentaré algunos de los elementos de las propuestas que tenemos para mejorar la vida de la gente que al final como digo creo que es también muy necesario complementarlo con ese plan integral de retorno y mi compromiso para llevarlo a cabo muchas gracias Mónica nos cuentas sí bueno nosotros somos una de las comunidades que más población ha perdido en el sentido de personas que han decidido abandonar Cantabria para irse sobre todo a países seres europeos y la realidad social y económica de Cantabria la verdad es que es bastante preocupante y además se nos han haído muchísimos talentos que de alguna manera vamos a tener que recuperar el problema básico de Cantabria es que el modelo económico ha estado en los últimos años destinado a una terciarización del modelo impulsado y llevado a un turismo de poco valor agregado a la economía de Cantabria que siempre se ha caracterizado por ser una comunidad en la que el potencial de la economía era el sector industrial y hemos visto como durante las últimas décadas la industria en Cantabria ha generado un varopalo importante con mucha pérdida de empleo y no solo eso sino que bueno ha habido un éxodo bastante importante de las personas que habitaban en el mundo rural hacia los municipios más grandes sobre todo el arco de la bahía y demás nosotros lo que proponemos desde Unidas Podemos es que haya un plan de reindustrialización ya en el 2018 conseguimos un plan para las comarcas de Campo y Besaya que estaba dotado con 250 millones de euros plurianuales que no sabemos por qué razón nunca desde el gobierno autonómico se reclamó para invertir en nuestra autonomía desde luego ha habido una constante inyección de dinero público a empresas que sí que se han mantenido durante el tiempo pero que están manteniendo una agonía constante y una incertidumbre que si no podemos garantizar el empleo a las personas que tenemos en Cantabria difícilmente vamos a poder atraer de vuelta a las que están fuera la situación pasa por desde luego tener un plan alternativo en el que ese dinero desde luego repercute en Cantabria en las industrias de Cantabria el atraer nuevos inversores somos una comunidad que desde luego somos muy afortunadas porque estamos en un lugar estratégico prácticamente en el que disponemos de puerto y disponemos de buena comunicación con el resto con Madrid y demás y que es verdad que tenemos un problema en el transporte público porque dependiendo de donde vivas tu único medio de transporte es el vehículo personal y es algo que nosotras también queremos solucionar con un consorcio de transportes y garantizando desde luego unos transportes públicos de calidad que nos mantengan interconectadas entre todas y que tenemos un plan también para el medio rural para que permanezca vivo y esté revitalizado nosotros llevamos en nuestro programa una ley de desarrollo del medio rural en el que apostamos porque las personas que decidan ejercer allí sus proyectos de vida puedan tener un acceso que no vaya más allá de los 15 minutos a todos los servicios que se dan en los grandes municipios y donde más población hay viviendo entendemos que los derechos tienen que estar garantizados y apostamos por ese tipo de inversiones y bueno básicas básicas para que no haya esa desigualdad entre el mundo rural entendemos que también el sector primario ha tenido un abandono brutal por parte del gobierno autonómico y que los pueblos y ese tipo de actividad se ha dejado morir básicamente no solamente por lo que estoy comentando de la dificultad que tiene muchas veces de lo alejados que están de los servicios sociales de toda garantía de poder tener médico o una escuela para tus hijos o cosas así sino porque muchas veces los trámites burocráticos son totalmente tediosos y que hacen que mucha gente simplemente por el hecho de de no tener que enfrentarse a una administración que deja pasar muchas oportunidades pues están dejando pasar muchas ayudas muchos trámites no se les ayuda en realidad es es un abordaje pleno a que Cantabria y las gentes de Cantabria los cantaboros y las cantabras tengan una igualdad de oportunidades y que se generen oportunidades se nos venden grandes proyectos desde bueno ya conocéis al presidente de la comunidad como se pasea por los platos de televisión vendiendo grandes proyectos que tiene para Cantabria cuando la realidad es otra son bastante cortinas de humo pero bueno nosotros entendemos que si estamos en el gobierno autonómico desde luego las cosas van a cambiar y van a cambiar porque ya lo han demostrado compañeras como Noemí en las islas estando en gobierno se pueden hacer las cosas de otra manera y llevar proyectos adelante Mónica gracias sí perdona ahora justamente vamos a pasar a una pregunta que trae un poco lo que estás contando al final así que bueno antes de continuar quiero recordarles que estamos en directo como estamos en la radio si alguien quiere seguir mandando whatsapp estamos recibiendo un montón no nos va a dar tiempo de contestar a todos lo decimos ya de antemano pero recordamos el número de whatsapp es el 11 26 69 6152 repito 11 26 69 6152 y si están fuera de Argentina es el 0054 9 11 26 69 6152 pueden seguir mandando mensajes y ahora le pasaremos los audios para que lo escuchen los antes de nada esta pregunta requiere una respuesta de máximo de 3 minutos porque hay un punto entre una pauta publicitaria no está solucionado no hay pauta está solucionado ya con la radio vale vale continuamos si pasamos a la última pregunta me gustaría ya lo habéis comentado bastante durante las otras dos preguntas y como vamos muy mal de tiempo os pediré una pregunta una respuesta muy breve dos minutos si puede ser porque así pasamos a las preguntas del público que es muy interesante escuchar lo que nos quiere contar la gente así que simplemente unas pequeñas pinceladas sobre los retos que se vienen si se forma gobierno que es lo las cositas principales que los ejes principales que que va a tener un gobierno de unidas podemos en en vuestras comunidades rápidamente vamos contigo Alejandro pues por favor breves y pasamos a las preguntas de la gente si intento ser breve en nuestro caso por ejemplo cuando se negoció o se renegoció la ley turística de hecho ha sido el año pasado en 2022 lo que pusimos fue directamente la obligación a los hoteleros de utilizar el producto propio de aquí era muy sorprendente pero el sector turístico nunca utilizaba producto local de aquí o rara la vez y si lo hacían siempre era voluntario lo que hicimos fue reunirnos con el sector nos dijeron el porcentaje que podían hacer frente y se negoció reto para la siguiente conseguir seguir aumentando ese porcentaje que obliga y que aumenta ahora mismo son más de 20 millones de inversión directa para el sector primario será más si se va aumentando ese porcentaje además los propios hoteleros han visto que es una buena medida que lo cogen no voy a decir lo que se ha ido haciendo lo tenía apuntado como para tener que decirlo porque me has dicho directamente que es lo que queda por delante lo que queda por delante para nosotros sin ninguna duda aparte diversificar la economía como he comentado en una basada en el conocimiento y seguir ahondando porque estamos muy atrasados ya que el primo se lo ha comido todo tiene que ver con vivienda estamos diciendo que aquí la vivienda prácticamente es imposible los retos reales que tenemos es conseguir que se consigue gran tenedor en lugar de 10 viviendas como esta hora de 5 máximo 5 y te conseguirán gran tenedor que es lo que ocurre en Baleares cuando consigas gran tenedor por la ley de vivienda si tienes alguna vivienda vacía estás obligado a ponerla en alquiler social la ley te obliga es una medida que ataca directamente a fondos de inversión como se dice o a grandes especuladores luego también por ejemplo lo que se pretende es crear una una empresa pública que permita poner alquileres es muy claro los precios son abusivos del alquiler pero lo que queremos es proteger a la persona que se dirige a comprar un alquiler seguramente sean jóvenes que tienen muchas dudas y lo que se pretende es darles la facilidad y siempre a un precio que sea asequible luego puedo comentar otra vez pero como me has dicho dos minutitos y ya está el reto es conseguir que la vivienda sea asequible en Baleares desde luego muchas gracias así José Luis vamos contigo dos minutitos por favor vale pues el gran objetivo es construir una región progresista de nuevo social ambiental y con igualdad entre hombres y mujeres y con derechos para las personas jóvenes recuperar básicamente de los recortes y privatizaciones de las mayorías absolutas de Cospedal del PP y de Emiliano García Paje y avanzar en servicios públicos no solo recuperarlos y en ese sentido pues algunas medidas clave estamos a la cola en prácticamente todos los indicadores y la situación en vivienda sanidad educación medio ambiente igualdad y derechos laborales de España prácticamente a la cola en todo y la idea es ponernos al menos en la media de España en todos ellos en vivienda una inmobiliaria pública con alquileres para las personas jóvenes y familias desde 50 euros sanidad pública recuperar las privatizaciones de los hospitales y de los servicios sanitarios bajar a la mitad las listas de esperas sanitarias que son de las peores de España y ampliar la sanidad pública a través de dentista y óptica gratuita y universal en la sanidad pública y salud mental en la sanidad pública también con psicólogas de cabecera en los centros de salud en educación pública recuperar los recortes en las ratios las horas lectivas y la contratación de las personas interinas y el avance con la universidad pública gratuita en todas sus matrículas y en todas sus fases en medio ambiente pues la recuperación de la eliminación del trafase del Tajo al Segure y también del nuevo trafase que ha hecho Emiliano García Page un plan de depuración del agua del río de la contaminación de Madrid y la personalidad jurídica igual que el mar menor para el río Tajo para poder protegerlo con derechos y por último en igualdad que se cumplan las leyes feministas que Emiliano García Page no quiere cumplir la ley del aborto para que las mujeres en Castilla-La Mancha puedan abortar en el centro público más cercano y la ley para una sociedad libre de violencia de género que se impulsó gracias a Podemos en Castilla-La Mancha la pasada legislatura que contiene la aplicación de una asignatura de igualdad en los centros educativos y que lleva cinco años de retraso lo vamos a hacer posible gracias a Unidas Podemos Muchas gracias Noemí vamos contigo Bueno como solo tenemos dos minutos quiero centrar mi intervención en política de vivienda porque sé que es la principal preocupación de las canarias y canarios nosotras en esta legislatura tras que el gobierno anterior en diez años no entregara ni una sola vivienda pública construyó cero viviendas públicas en diez años en estos cuatro años ya hemos entregado doscientas viviendas y estamos en proceso de entregar otras ochocientas en breve nuestra apuesta por ampliar el parque de vivienda público es indudable y por eso queremos hacer valer y desplegar la ley de vivienda estatal que ha sacado adelante nuestra ministra Ione Belarra y que nos permite a las comunidades autónomas reservar el cuarenta por ciento de toda la promoción nueva de vivienda pues para poner la disposición del alquiler social o ampliar también el parque de vivienda pública luego aterrizando en Canarias y con el problema que también Alejandro y la compañera Antonia tiene en Baleares nosotros creemos que hay que regular de una vez por todas el alquiler vacacional aquí en Canarias no puede seguir siendo la ley del lejano oeste y nosotros lo queremos hacer a la canadiense poniendo un tiempo máximo en el cual las viviendas se puedan poner en explotación turística al año y además poniendo un límite de número de propiedades que se pueden tener en alquiler vacacional para que así pues las familias que a lo mejor tengan un apartamentito en el sur y quieran pues poder poner la disposición del alquiler vacacional un par de meses al año puedan hacerla pero esas grandes tenedores esos fondos buitres esas explotadoras turísticas extranjeras que vienen a comprar edificios enteros para ponerlos en alquiler vacacional pues encuentren vetos encuentren obstáculos y no puedan seguir especulando con la vivienda en Canarias y luego otra medida y que también compartimos y vamos de la mano con las compañeras de Baleares es poner en marcha la sección insular que permita a los canarios y canarias y a los residentes en Canarias tener un acceso prioritario a la compra de vivienda en nuestra tierra nosotros la hemos estudiado la hemos estudiado con los compas de Baleares la viabilidad y también es muy viable en aras del interés general de la sostenibilidad ambiental de la ordenación del territorio y por lo tanto lo vamos a hacer muchas gracias Mónica cerramos contigo sí bueno nosotros coincidimos en muchas de las propuestas que ya que ya han comentado las compañeras desde luego la vivienda yo creo que es un problema casi extendido en todo en todo el estado español y bueno aquí no no me voy a enrollar mucho con esto porque yo creo que las cosas están claras desde luego poner en marcha aplicar todo el contenido de la ley estatal y luego hacer una ley propia para Cantabria pues yo creo que es algo fundamental igual regular el alquiler que está muy intencionado y bueno repetirme más por lo que ya han comentado ellos y ellas entonces yo creo que este tema lo podemos compartir entre las cosas que ya se han dicho también pues antes comenté que uno de los pilares básicos de trabajo que tenemos es pues dar un futuro a Cantabria económico que no vaya todo derivado al turismo creemos en la reindustrialización creemos en la investigación en la y más de más y desde luego necesitamos con urgencia un plan de reordenación del territorio porque somos conscientes que hay muchas empresas que están interesadas en venir a Cantabria para hacer esa transición a las energías renovables y demás pero en Cantabria como en todos los sitios necesitamos de un plan para que esas esas energías se puedan llevar a cabo aquí en esta comunidad pero con un orden que hasta ahora el gobierno regional no 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 quiere sacarlo adelante porque desgraciadamente aquí el suelo muchas veces es un bien especulativo y bueno es algo por lo que vamos a trabajar también la sanidad por supuesto necesitamos recuperar todos los servicios que se han externalizado durante estos años con un aumento del presupuesto la atención primaria es repetirme sobre muchas cosas que pasan en muchas de las comunidades así que yo no voy a gastar más tiempo porque compartimos yo creo que problemas y medidas y yo creo que es más interesante pasar a las preguntas igual y no perder más tiempo en esto vale muchas gracias para darle un poquito de fluidez al tema bueno quiero deciros que nos están mandando un montón de mensajes tener en cuenta nos están llegando mensajes de Alemania de Cuba de Venezuela de Uruguay de Ecuador de México de Chile este programa lo sigue muchísima gente de toda la diáspora española con lo cual no estamos haciéndolo para muy poquita gente tenemos un radio ahora escucharéis las preguntas que vamos a pasar de todos los países para que escuchéis un poquito la sensibilidad y bueno están contentos porque la mayoría dice menos mal se preocupan con la diáspora muy buenas las políticas de retorno que están implantando a ver aquí dice uno de Chile por fin nos están escuchando bueno todo eso está muy bueno y quiero que sepáis que este estos acontecimientos estos programas llegan a la diáspora y la diáspora se siente más más cercana de España así que os sigo paso ahora la palabra a Tatiana y a Roberto y vamos a seguir ahora con las preguntas que son muchas muy interesantes muchas gracias Francisco justamente le paso la palabra a Roberto que tiene a continuación preguntas del público y de la diáspora Roberto cuéntanos las preguntas no las tengo yo están en el control son audios hechas por ciudadanos no transcritas por nosotros y la primera pregunta si no me equivoco es un audio que está destinado a Cantabria a los cantabrones como digo los asturianos destinado a Mónica Romero adelante Fran gracias bueno desde luego que Cantabria es muy diversa y tenemos muchísimas posibilidades de ejercer una actividad económica tenemos una costa maravillosa con el mar Cantábrico que mucha sobre todo la parte oriental está dedicada a la pesca y a las conserveras pensamos también que es una parte del tejido productivo de Cantabria que está bastante abandonado y nosotras desde luego sí que lo vamos a poner en nuestro eje de trabajo la pesca y todos los trabajos relacionados con el mar eso por una parte luego bueno lo que os comentaba antes la industria es parte fundamental de esta comunidad también sobre todo la zona sur la comarca de Campo y Besaya ha sido siempre ejemplo de una industria eficiente y fuerte que generaba bastante producto interior bruto dentro de la comunidad pero que en estos momentos pues está bastante abandonada también va a ser uno de nuestros ejes de trabajo y el mundo rural el sector primario el comercio de cercanía el ayudar a los pequeños emprendedores a los emprendedores pequeñas y medianas empresas creemos que desde la administración es un deber estar pendientes de asesorar formar gestionar muchos de esos trámites que como comentaba antes la gente está muy perdida y que pensamos que tiene que ser responsabilidad de la administración la que ayude a todos esos ciudadanos que quieran ejercer algún tipo de actividad en esta comunidad comprar comercio productos de cercanía desde la administración para poder distribuir ayudar a distribuir esos productos no solo a nivel de Cantabria sino también para exportar pensamos que tenemos organismos para públicos público privado que sí que pueden si se utilizan de buena manera ayudar a todo este tipo de actividades y bueno lo que comentaba que Cantabria necesita un plan de reordenación del territorio como el comer vamos y que una vez que esté desde luego todo va a quedar mucho más claro dónde tiene que estar cada cosa en la inversión en transportes públicos ferrocarriles y líneas de autobuses además lo vemos fundamental fundamental no solo eso sino también el taxi integrarlo como servicio público de transporte y que forme parte de ello y para ello nuestro cometido será crear un consorcio de transportes en el que hay una coordinación y un control de de todos los transportes públicos de todas maneras tienes tiempo porque tienes dos preguntas más para ti Mónica y si sumas una Sancho UCAS de Santoña seguro que la gente te vota la siguiente pregunta va destinada a Noemí a Noemí Santana adelante Fran por favor Gracias Bueno, yo le diría que estamos construyendo una Canarias a la que se pueda volver. De hecho, en Canarias estamos generando más empleo que nunca. Estamos batiendo cifras récord en creación de empleo y además empleo de mayor calidad gracias a la reforma laboral que nuestras compañeras de Unidas Podemos han hecho a nivel estatal y que ha permitido que a día de hoy cuatro de cada diez contratos que se estén firmando en Canarias sean contratos indefinidos, cuando antes de nuestra llegada eran tan solo uno de cada diez. Y luego además, sobre todo para el empleo más precario que había, la subida del salario mínimo interprofesional, sin lugar a dudas, ha hecho mucho bien y ha mejorado el poder adquisitivo de muchas familias. Nosotros ya lo hemos dicho, que apostamos por esa diversificación de nuestra economía para generar nuevas oportunidades laborales, no solo a quien reside en Canarias, sino a quien quiere volver a esta tierra. Creo que este gobierno no ha hecho sus deberes mal, ya que somos la comunidad autónoma que, por ejemplo, ahora que tenemos una inflación desorbitada en todo el país, pues a consecuencia, entre otras cosas y entre otros factores, por esta guerra que tenemos en el corazón de Europa, pues Canarias es la comunidad autónoma donde menos impacto ha tenido la inflación y también es una de las comunidades autónomas donde más ha crecido su producto interior bruto. Por lo tanto, creo que en este gobierno de progreso que hemos tenido los últimos cuatro años, estamos haciendo bien los deberes, que es verdad que queda muchísimo trabajo por hacer. Vamos a seguir profundizando en esa diversificación económica, en generar también otra realidad, porque sabemos que hay vida más allá del turismo y en ello estamos trabajando. Perfecto, y si le sumas también a los temas gastronómicos, unas papas arrobas con un poco en el ojo. Así que te preguntaba para Baleares, para Alejandro López. Adelante, Torian, por favor. Justo con esta legislatura, la verdad es que se aprobó una ley específica para lo que es gente migrante y la participación. Sí que es verdad que se ha potenciado muchísimo, pero volvemos otra vez al modelo económico de Baleares. Al fin y al cabo, lo que realmente preocupa es la ocupación dentro de Baleares, la calidad de la ocupación en Baleares y cómo conseguir que la gente que se ha ido por X razones, ya sea a nivel de vida, porque no le interesa el trabajo que se ofrece aquí, cualquier cuestión, pueda volver. Las medidas específicas lo he comentado antes. Lo que precisamente estamos intentando es diversificar nuestra economía. Pongo un ejemplo. Precisamente en pandemia, tenemos una inversión directa para fortalecer la industria propia de Baleares, que lo que supuso es prácticamente liderar el crecimiento industrial. Pongo otro ejemplo. En términos de pandemia, lo que detectamos es que los negocios pequeños, el comercio pequeño, estaban ponidos en riesgo, no solo por la pandemia, sino por la competencia, plataformas como Amazon, etc. Lo que hicimos fue crear la figura de bonos comerciales, que la gente que reside aquí directamente tiene un descuento, se compra en el producto de cercanía. O, por ejemplo, se ha conseguido, es un hecho histórico, no se había conseguido nunca, que la PAC, la Política Agraria Común, es las subvenciones que otorgan al sector primario, reconozca el hecho insular. El hecho insular son unos gastos extras que realmente hay, Noemí seguramente conoce de qué estoy hablando, y se ha conseguido poner directamente en la PAC, cosa que nunca se había conseguido. Y hay, además, si eres joven y eres mujer, tienes todavía más subvenciones, con lo que se ha conseguido. Hay muchas personas joven, ya acabo, hay muchas personas joven y, sobre todo, mujeres dentro del sector. Al fin y al cabo, es qué propuestas se está haciendo para mejorar la ocupación de Baleares y, sobre todo, de la gente que pueda volver hacia Baleares. Intentar diversificar nuestro modelo productivo, porque mientras dependamos tanto del turismo, como he dicho, solo habrá turismo así. Para tú, como vos, el menú, la ensalmada. Exacto, la ensalmada siempre es buena opción. Claro, aunque no seas el último, pero bueno, ahora vamos por un plato fuerte, que es el pisto manchego. La pregunta va destinada al señor de la Mancha, que no es don Crijoz, pero a don José Luis García Lásquez. Adelante, Fran. Hola, buenas tardes. Soy Rocío Araque, natural de Belmonte, provincia de Cuenca. En la actualidad vivo en Pilar, provincia de Buenos Aires. Mi pregunta va referida en torno al retorno. ¿Qué ayudas específicas hay para el retornado en Castilla-La Mancha? Y si, aparte, existen también alguna ayuda como tipo beca para todo el que quiera retornar, como sí que existe en otras comunidades, como Galicia o Castilla y León. Gracias. Pues muchas gracias, Rocío. Un abrazo desde aquí, desde Toledo. He comentado antes, pero he pasado por encima, que las ayudas actuales que hay se enmarcan dentro del programa de retorno joven de Castilla-La Mancha, que se impulsó en el año 2017, gracias a Podemos, que estábamos en las instituciones y en el Gobierno en ese momento, y que contemplan, sobre todo, tres tipos de ayudas. Ayudas a la contratación indefinida a las empresas que contraten a personas que han emigrado y que retornan. Ayudas a la actividad emprendedora de las personas emigradas que retornen. Y luego, sí que hay una ayuda en los términos en los que tú lo estás planteando, tipo beca, según entiendo yo, que es un pasaporte de vuelta. Lo que pasa es que, bueno, como he dicho, este tipo de ayudas y su propio desconocimiento, que haya una persona como tú que esté interesada por esto y no lo sepa, pues ya da idea de la poca voluntad política que ha habido en el Gobierno de Emiliano García Page, de mayoría absoluta, de que este tipo de programa haya tenido un efecto como se debería de esperar. En ese sentido, como he dicho, solo 860 personas está bien, pero es insuficiente, muy insuficiente. Han retornado a Castilla-La Mancha y por eso lo que estamos planteando es que aumente el presupuesto y que sea más integral, que incluya alternativa habitacional y que también, es decir, vivienda para las personas que retornen y también que se amplíen esas ayudas, que no solo sea un pasaporte de vuelta limitado, sino que permita ayudas desde el primer día hasta que se encuentre trabajo en la comunidad autónoma. Y luego también algo que creo que es muy importante y es que se permita llegar a las personas emigradas de Castilla-La Manchegas en el exterior, que podáis tener acceso a este tipo de servicio público a través de equipos y de un servicio de atención online para el retorno de las personas emigradas. Yo creo que es muy importante que haya, digamos, ese contacto, esa información y esa capacidad de gestionar ese retorno de las personas que tengan interés en volver y que esperemos que seáis la mayoría porque haya un proyecto de región que haga que la gente quiera volver, que se quiera quedar y que quiera volver. Segunda pregunta... Una observación, perdón, una observación, José Luis, has dicho que el plan de retorno solamente es que como soy de Castilla-La Mancha me interesa, es solamente para gente joven, ¿no?, el que hay actualmente. Se llama Programa de Retorno Joven. Vale, ok. Sí, se llama Programa de Retorno Joven, es el que impulsamos, habría que mirar exactamente las limitaciones en términos de edad. Yo creo que está enfocado sobre todo para... ¿A los jóvenes? Sí, de talento joven se llama incluso, de retorno de talento joven. Sí, tendría que mirarte las condiciones exactas si hay alguna limitación de edad en ese sentido. Claro, era esa aclaración porque eso es que solamente era para... ¿Concuerdo es solamente para gente joven o talento joven? Sí, esa aclaración, gracias. Sí, lo que estamos planteando es un plan integral de retorno que, aunque desde luego hay una apuesta muy clara de Unidas Podemos por los derechos de las personas jóvenes, por esa tasa la peor de España en el año pasado de emancipación juvenil, pero que pueda llegar a todas las personas que hayan emigrado. Bueno, como decía, la siguiente pregunta es para Cantabria, la segunda. Adelante, Fran, para Mónica Rodríguez. A ver, soy Juan Carlos, descendiente de Castro Rudiales, de Cantabria. Ahora estoy acá en Argentina, pero, bueno, estoy empadronado en Uruguay. La pregunta es la siguiente. En el caso de esta armónica en el gobierno de Cantabria, ¿qué aporte llevaría para los inmigrantes cántabros en el exterior en materia de ayuda social y salud? Si recibimos fuera de Cantabria. Bueno, desde luego que nosotras apostamos por una sanidad pública gratuita, de calidad universal. O sea, independientemente de que tú estés ahora mismo viviendo en el exterior, vamos a trabajar porque todas las personas que estén en esta comunidad tengan la misma asistencia sanitaria, vamos, sin ningún tipo de duda. De hecho, bueno, es algo que hace poco en esta comunidad las personas que no tenían regularizada su situación no tenían acceso a la sanidad y tenían que pagarla. O sea, irse a la sanidad privada. Ahora eso ha cambiado, pero también tiene ciertas excepciones que desde luego vamos a acabar con ellas. Y ayudas, pues nosotros hablamos siempre de desde luego la gente que quiera retornar, poner a disposición de todas esas personas una batería de medidas que pasan por el acceso a la vivienda, que haya unas ayudas específicas a que puedan acceder a la vivienda. Luego, pues bueno, planes de empleo y demás, pero es que hay tantísimas cosas que hacer, o sea, porque son cosas que no están hechas en esta comunidad realmente, o sea, que nos tendríamos que poner a trabajar desde el minuto uno que entremos en el Parlamento, pero que sepáis que os tenemos en cuenta, o sea, y queremos que toda esa gente que ha salido de Cantabria vuelva y vamos a poner a disposición todo nuestro trabajo y todo nuestro empeño en desarrollar todas esas medidas que solucionen el retorno y además garantizando derechos y una buena calidad de vida en Cantabria. Así que yo en el minuto uno que pise el Parlamento me voy a poner con este tema que creo que es urgentísimo además de tantos otros. Así que confianza, confianza en que estemos y empujemos y empujemos y empujemos para como en el, ya hemos visto como en el gobierno estatal se van sacando cosas que nos benefician a todos y a todas. Así que en ello estamos, en ello estamos, dejándonos la piel. confianza y valencia para transformar, perfecto. Sí, eso es. Noemí, esta pregunta va para ti después de escuchar a la señora canta ahora que tenemos también sus postres, los sobaos, que es el tema del postre que toma los ciegos, aunque son más ciegos. Noemí, una pregunta, la segunda pregunta para ti y última en este caso. Adelante, Frank, por favor. Buenas tardes, les habla Diego de las Rosas desde La Habana, Cuba. Mi procedencia es del escobonal Guimar, Tenerife, el sur de la isla. Los principales problemas de la comunidad canaria acá en Cuba, según mi criterio, bueno, en primer lugar, las ayudas económicas consideramos que son muy escasas en cantidad y cuantía, muy por debajo que la de otros lugares, quizás de otros emigrantes en otros países. Una asociación canaria de Cuba que está cerrada hace más de un año sin una junta directiva nacional y en la que los canarios hemos perdido el control de la misma. La casa canaria acá en La Habana está en un estado constructivo lamentable y si no intervenimos rápido con el apoyo del gobierno de Canarias va a ser muy difícil que se logre restablecer esa edificación. Se percibe también una desatención total por parte de la actual dirección de migración al punto que muchos la califican que estos últimos cuatro años de gobierno han sido la peor etapa en las últimas dos décadas de gobierno. La pregunta concreta es de salir la fórmula unida si podemos como la fuerza política que gobernará los destinos de Canarias en la próxima legislatura ¿qué podemos esperar los canarios en Cuba? Muchas gracias de antemano y saludos abrazos a todas y a todos los canarios en Argentina y en el mundo. Bueno pues un abrazo muy fuerte al compañero que como ya he dicho yo soy también un 25% cubana por lo tanto siento también a Cuba muy cerca de mí lo cierto es que tienes toda la razón que se ha puesto especial esfuerzo pues en en otros puntos donde también tenemos a muchos canarios residiendo en el exterior como puede ser Venezuela y a lo mejor no se ha hecho los esfuerzos suficientes en en otros puntos como como Cuba como bien sabes hay algunos miembros del gobierno que han estado visitando la isla pues hace escasos meses y que han adquirido un compromiso porque somos plenamente conscientes que tenemos una deuda con Cuba y con los canarios residentes en la isla por lo tanto en la próxima legislatura vamos a revertir esa situación incorporando fondos para poder destinarlos a nuestra diáspora en Cuba poner más prestaciones también para los residentes en Cuba como también tenemos en otros puntos como puede ser Venezuela ya funcionando y recuperar y dinamizar pues lo que se ha perdido dentro de la comunidad canaria en Cuba la verdad que que verdad que dentro del propio consejo de gobierno hemos estado hablando de esta realidad que sabemos que tal vez pues no no hayamos puesto todos los esfuerzos necesarios para para ahondar en esa mejoría también de las condiciones de vida de nuestra diáspora en Cuba y bueno yo creo que no puede haber personas canarias en la diáspora que sean de primera segunda o tercera dependiendo del lugar donde residen hay una población importantísima de canarios residentes en Cuba y por lo tanto pues vamos a hacer el esfuerzo suficiente pedir disculpas pues por no haber llegado en esta legislatura pero la próxima legislatura sí que sí que vamos a hacer los deberes también con los canarios residentes en Cuba perfecto perfecto Noemi ahora la pregunta es dirigida a Alejandro López por una Balear o una persona Balear que esté por ahí por el frango hola soy Javier de Descendencia Balear más concretamente de Ibiza y estoy en Mendoza Argentina mi pregunta para Antonia Javier ¿qué políticas de vivienda plantean ya que quiero ir a Baleares pero los alquileres son imposibles? pues muchas gracias la pregunta es para Javier pero las políticas son las mismas como en la UFAD puedo responder sin ningún problema actualmente sí que hay ayudas para alquiler sobre todo para personas jóvenes por el hecho de que es carísimo lo que pasa es que aunque el gobierno esté dando ayudas sigue siendo digamos que el umbral es muy alto algunas políticas las ha comentado la compañera de Canarias porque las compartimos otras pues las comento lo primero era el tema de rebajar a 5 la consideración de gran tenedor en lugar de 10 porque eso sí que creemos que de forma directa puede hacer que se pongan pisos en alquiler directo luego aquí en Baleares tenemos más de 70.000 viviendas vacías no lo decimos nosotros lo dice la consellería de vivienda de hecho en un informe que sacaron es del partido de la consellería y lo que creemos es que hay que hacer política activa de rehabilitación de esa vivienda para ponerla en alquiler social luego lo que se quiere y además es esa excepción Balear que se ha comentado en este caso la llamamos excepción Balear pero es excepción insular que lo que quiere es poner digamos que conseguir que la la gente de aquí la gente residente de aquí sea la que pueda acceder a la vivienda y así no se especule con la vivienda para gente extranjera que no vive aquí eso no iría directamente por ejemplo para facilitar lo que pregunta el compañero pero la parte que sí que iría es queremos decir que Balear es zona tensionada declarar la zona tensionada en su cómputo para poder limitar el precio del alquiler limitarlo por ley gracias a la ley de vivienda estatal que hay y así conseguir abaratar costes como he dicho la lucha que hay que hacer es contra la especulación que se entiende que la vivienda es un derecho y no bien para especular y sobre todo el conseguir hacer políticas activas que den alquiler social y no sea tanto basado en compras sino en alquiler social que además en Balear estamos a la cola necesitaríamos miles de viviendas para llegar a la media estatal más de 4.000 viviendas para llegar a la media estatal entonces las políticas activas que se van a hacer van comentadas sobre todo en rebajar el precio de alquiler y combatir la especulación que aquí en Balear es es muy alta y sobre todo el alquiler turístico y legal que lo que ha comentado además la compañera de Canarias es una práctica que es bastante extendida a nivel insular que hay que intentar combatir para que no se especula con la vivienda claro es que tenéis un problema en las dos islas poco turístico por excelencia de España y poco espacio y poco espacio y mucho la siguiente pregunta va para José Luis García Gascon desde un lado femenina adelante hola señor Gascon buenas tardes mi nombre es Ramiro Puchades soy el presidente del centro manchego de Rosario y la pregunta que quiero hacerle es que tenemos en el centro gente profesionales que están interesados en vivir en Castilla-La Mancha y en desarrollar sus actividades de ahí ¿qué posibilidades tendrían ellos como para poder establecerse en nuestra región? bueno pues nada muchas gracias a Ramiro quiero entender que lo que está preguntando desde el centro manchego de Rosario que hay gente que pueda estar interesada en venir a Castilla-La Mancha y poder desarrollar su proyecto de vida aquí y hablaba en términos también de actividades yo creo que de laborales ¿no? yo creo que lo principal de nuestro proyecto es poder hacer que la economía de Castilla-La Mancha se diversifique y sobre todo que tenga dos líneas que nos puedan hacer que la gente tenga proyectos de vida y que las personas jóvenes también puedan tener proyectos de vida en Castilla-La Mancha que se amplíe una línea de futuro que es la economía verde que tiene mucho que ver con la producción sostenible y en ese sentido estamos apostando fuertemente por la producción ecológica en Castilla-La Mancha nos hemos comprometido a revertir los recortes que Emiliano García Page ha hecho pasando de en torno a 300 euros por hectárea la producción ecológica en secano herbáceo a 100 lo ha recortado prácticamente una tercera parte nos hemos comprometido con la plataforma de agricultura ecológica para recuperarlo hemos puesto en marcha también una propuesta que mañana presentamos además a los medios de comunicación y a la sociedad de Castilla-La Mancha de manera pública y que ya adelanté en el debate electoral del lunes que tiene que ver también con el impulso a la economía en Castilla-La Mancha que es el transporte público tenemos un problema enorme de transporte público en Castilla-La Mancha y vamos a impulsar que la recuperación del tren convencional a su paso por las provincias de Toledo y Cuenca que fue eliminado esta legislatura y que su eliminación ha partido del gobierno regional y del gobierno de la Diputación de Cuenca y de la ciudad de la capital de Cuenca esto ha sido un error gravísimo porque tenía 22 paradas solo en la provincia de Cuenca y varias en la provincia de Toledo muy importantes es eliminar un servicio público fundamental y lo vamos a recuperar a través de un tren de cercanías en Castilla-La Mancha y la gratuidad del transporte público por autobús que creemos que también es fundamental para construir región para el derecho a la movilidad para una política sostenible pero también para que haya una economía que pueda funcionar que pueda tener los desplazamientos internos que necesitan las actividades económicas quiero decir también que estamos apostando por la economía de los cuidados que yo creo que es fundamental también y el ejemplo en ese sentido de nuestra apuesta por firmar y poner en marcha el modelo de residencias humanizadas para mayores y de atención y de cuidados para mayores que Yone Belarra ha impulsado desde el ministerio y que Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma que no lo ha firmado de el partido socialista gobernada por el partido socialista ahí es donde nos damos cuenta una vez más de que Emiliano García Page gobierna para los fondos buitres y no para las personas y se alinea con el partido popular cada vez que tiene que decidir de qué bando está nosotras y nosotros cuando entremos en las instituciones y en el gobierno a partir del próximo domingo sin lugar a dudas vamos a obligar a firmar ese acuerdo y a poner en marcha un modelo que implica la generación de muchos puestos de trabajo de calidad y en ese sentido quiero decir dos cosas más la primera estamos poniendo como una propuesta fundamental que todas las privatizaciones de los servicios públicos se recuperen para la gestión pública directa porque las privatizaciones implican un sobrecoste de en torno a un 30% que es el dinero que se llevan las grandes constructoras y los fondos buitres normalmente porque son los que copan casi todos estos contratos que van directamente para los beneficios en sus cuentas corrientes ese dinero que se quedan básicamente ha sido detraído de los salarios de los trabajadores y trabajadoras pongo el ejemplo de las trabajadoras de limpieza 15.000 trabajadoras del servicio de limpieza de Castilla-La Mancha el 70% de contratos privatizados de la administración pública cobran una media de 600 euros al mes ese es el nivel de precarización del trabajo en Castilla-La Mancha consecuencia de las privatizaciones de Cospedal y de Emiliano García Page el sector público es fundamental para marcar la pauta de lo que significan los derechos laborales y la dignidad laboral a todo el mercado de trabajo y además son trabajadoras que dependen directamente del gobierno regional por lo tanto no hay excusas para que no tengan los derechos asegurados y por último aquellas empresas que se instalen en Castilla-La Mancha y que reciban subvenciones públicas como es el caso de Aernova en Iyescas o de Airbus en Albacete tienen que cumplir escrupulosamente los derechos laborales hemos asistido a conflictos laborales por empresas que a pesar de ser públicas semipúblicas o recibir subvenciones públicas no cumplen sus derechos laborales creo que esto va a hacer que todo lo que dependa del gobierno regional refuerce los derechos laborales y la dignidad laboral y eso sea algo que se pueda extender como una referencia a todo el mercado de trabajo en Castilla-La Mancha así que dos líneas una por la que he terminado derechos laborales y la otra el impulso de la diversificación en las dos grandes líneas de futuro que son la economía de los cuidados y la economía sostenible y la economía verde en Castilla-La Mancha espero que esos ciudadanos y ciudadanas puedan decidir venir a Castilla-La Mancha porque creemos que es una tierra que debe de ser vista como un lugar donde poder vivir con felicidad y con los derechos asegurados y que crezcamos en población perfecto la última pregunta va para Mónica Rodero espero que sea la respuesta breve porque después tenéis un minuto cada uno para tener el control adelante Fran por favor mi nombre es Jaime vivo desde hace siete años en Berlín y bueno a veces cuando me planteo volver a España pues es difícil porque en mi caso trabajo en el sector de la investigación y la situación en España pues no es muy prometedora ¿qué medidas plantearías desde las competencias autonómicas y desde la gestión de las universidades autonómicas para que gente como yo podamos algún día retornar en unas condiciones dignas? Bueno antes de hecho mención a esto también nosotros pensamos que el futuro y la inversión en investigación es fundamental aquí voy a poner un ejemplo que yo creo que es bastante significativo tenemos un instituto oceanográfico que es verdad que no está gestionado por la administración pública de Cantabria que pertenece al gobierno estatal al ministerio de pesca y es un centro donde se han desarrollado unos proyectos de investigación y bueno hace muchos años tremendos y con unas posibilidades ahora mismo según esta la situación en Cantabria orientados por ejemplo al tema de la diversidad de especies marinas bueno está totalmente abandonado y a mí siempre me ha dado mucha rabia que ya tenemos aquí un centro de investigación y que tampoco el gobierno autonómico sea capaz de de reclamar una inversión y un aprovechamiento de esa infraestructura que tiene que llene ya una dotación pero que necesita de una inyección de dinero en la que ya fue un centro neurálgico de investigación y de poner proyectos para Cantabria y no solo para Cantabria sino para el resto de España y yo creo que podíamos empezar por ahí ya lo tenemos es cuestión de voluntad de meter dinero de reclamar al Estado que nos dé la suficiente financiación que necesitamos como comunidad y como las características que nosotras tenemos y una vez a partir de ahí es que la cosa yo creo que está fácil ¿no? gestionamos de otra manera el dinero público lo invertimos en lo que realmente importa y tenemos sectores que están infrautilizados infravalorados y que pueden ser una fuente de empleo brutal para esta comunidad así que yo es lo que digo confianza de que entremos al Parlamento de Cantabria y una vez dentro es que vais a estar todas en nuestro foco de trabajo o sea y que volver desde luego para nosotras que volváis va a ser un reto que vamos a tener en cuenta ahí así que todo lo que podamos hacer vamos a recibir siempre ideas y apoyo y todo lo que se os ocurra para poner en marcha así que vamos que cuento con que volváis y podamos todo ese talento recuperarlo en Cantabria que nos toma el tiempo si nos quita tenéis un minuto de reloj que lo voy a medir con el plonamento que tengo aquí en el móvil un minuto de reloj para pedir el foco para pedir el voto a todos aquellos que nos están oyendo y para que los que nos están oyendo y viendo pues puedan solicitárselo a otros y así hacer una pequeña mancha de aceite empezamos por Noemí seguimos por Alejandro Mónica y por último José Luis García ¿vale? Noemí tu minuto empieza ya hemos planeado un futuro que va más allá de cuatro años en esta legislatura hemos logrado avanzar en la construcción de una canaria más justa más igualitaria y más sostenible hemos logrado proteger a más familias en más vulnerabilidad que nunca cuando nosotros llegamos había protegido a cinco mil familias a día de hoy más de cuarenta mil hemos puesto en marcha una renta de ciudadanía que garantice unos ingresos mínimos al mes a todas las familias de nuestra tierra hemos apostado por la educación pública gratuita y de calidad también llegando a los chicos y chicas a los niños y niñas de cero a tres hemos apostado por el sector cultural poniendo un mínimo de inversión dentro de los presupuestos de la comunidad autónoma y eso ha generado también trabajo en un sector que diversifica la economía como por ejemplo el sector cinematográfico donde hemos crecido exponencialmente el número de empleos quedan muchísimas tareas por hacer muchísimo por avanzar por eso pedimos cuatro años más en el gobierno para seguir avanzando hacia la luz y no retroceder hacia la oscuridad donde nos dejaron los gobiernos anteriores los gobiernos de coalición canaria y apoyados por el partido populaire Alejandro tu tiempo y a mí me gustaría que la gente que nos está escuchando cierre los ojos y recuerde recuerde cómo fue la crisis en el 2008 recuerde lo que hizo un gobierno de derechas recuerde cómo se dio ese rescate a los bancos y se abandonó a la gente y que también con los ojos cerrados recuerden lo que se ha hecho en esta pandemia lo que se ha hecho para combatir esta crisis también económica a causa de la guerra que hay en Ucrania que recuerden cómo se ha rescatado a la gente con el escudo social que recuerden cómo se ha rescatado a las empresas y autónomos que recuerden realmente cómo ha gestionado un gobierno de Unidas Podemos esta venta y que piensen además de aquí al 28 qué futuro quieren qué futuro quieren para ellos y para sus hijos y que vayan a votar el 28 de mayo sabiendo Unidas Podemos es la formación que tiene la valentía para transformar ese futuro que vayan y que sonrían cuando vayan a votar porque en el 28 de mayo va a volver a haber gobiernos progresistas sobre todo en Baleares que sonrían y voten sabiendo que vamos a realizar el gobierno progresista y que será un futuro pensado para la gente de la ciudadanía normal de Baleares y sobre todo pensado para los trabajadores Perfecto Alejandro le toca tiene el turno Mónica Mónica Rodríguez de Cantabria Un minuto empieza ya Bueno nosotras somos conscientes de que tenemos un reto muy importante por delante y nuestro nuestro trabajo va a ir encaminado en transformar Cantabria en una tierra justa con unos empleos de calidad unos salarios dignos donde unos servicios sociales pongan la vida en el centro donde pasemos a ser una comunidad feminista que garantice que hombres y mujeres van a estar libres de violencias una Cantabria fuerte con un tejido industrial que sea respetuoso con la sostenibilidad y el medio ambiente con un medio rural vivo y revitalizado con unos transportes públicos gratuitos y de calidad que nos mantenga a todos interconectados interconectadas una educación y una sanidad pública gratuita universal y de calidad también para que nuestros hijos e hijas tengan una buena educación un conocimiento de esta tierra y desde luego una sanidad que nos cuide y nos proteja somos conscientes de que somos las personas se te fue las mujeres hablan más que los hombres José Luis adelante te toca tu turno tu minuto empieza ya a todas las personas de Castilla-La Mancha también a las que habéis emigrado durante estos años quiero deciros que estoy dispuesto a tirar del carro con vosotras y con vosotros para defender los intereses de la región y de la gente de la que está en Castilla-La Mancha y de las que os habéis tenido que ir en esta nueva etapa progresista que se abre quiero decir que Unidas Podemos es la única garantía de que haya soluciones que protejan y que resuelvan los problemas de la mayoría social y de las personas que estáis en el exterior no debemos nada a los bancos ni a los poderosos solo debemos a la gente y por eso somos esa garantía nos vamos a dejar la piel con vuestra valentía como hemos demostrado en el gobierno de coalición progresista de Unidas Podemos de Yone Belarra y de Pedro Sánchez desde Castilla-La Mancha os voy a pedir la valentía también a vosotras y a vosotros para que confiéis en nosotras y que podamos desarrollar el proyecto de región que necesita Castilla-La Mancha y que necesitáis quienes estáis fuera para poder retornar a nuestra región solo Unidas Podemos somos la garantía para que haya soluciones para el retorno integral y para que haya una región que os permita volver en la que se recupere y recuperemos y avancemos en sanidad en educación en vivienda en derechos para las mujeres y para los jóvenes en el medio ambiente y en los derechos laborales no vamos a permitir que nada ni nadie nos diga a la gente de Castilla-La Mancha que no elijamos la mejor opción que es la de Unidas Podemos y un gobierno de coalición progresista la única que garantiza medidas progresistas para mejorar la vida de la gente el domingo vamos a ser fundamentales para esa mayoría progresista y todo va a ir bien también para que podáis regresar a Castilla-La Mancha perfecto bueno le paso la palabra a Francisco López y a Tatiana a Tatiana Conchetti y os agradezco la atención y perdonad si he sido a veces un poco en strict pero bueno es mi natural gracias Roberto muchas gracias y gracias a Alejandro López Mónica Rodero José Luis García García me parece si se ha quedado se ha quedado con penada bueno bueno los doy yo las gracias por lo que muchas gracias bueno no se te ha escuchado pero bueno vale nada gracias gracias por estar y bueno muy agradecido de que habéis podido participar en este acto de clausura de de la campaña de Podemos Exterior y que os han podido seguir muchísimos oyentes en Radio del Pueblo AM 830 como siempre al pie del cañón y junto a la diáspora en el exterior así que muchísimas gracias por participar espero que os has encontrado a gusto y esperemos que la gente después de escucharos haya ido con más decisión y más voluntad para depositar el voto que me consta que pues yo estoy en la embajada de España de fiscal como dicen aquí o representante como decimos en España aquí 12 horas de cañón ahí menos mal estamos muchísimos compañeros repartidos en todos sitios siguiendo que las votaciones se vayan a buen término y poder conseguir un buen resultado para todos muchísimas gracias por participar en nombre de Podemos Exterior y de toda la gente que acompaña este gran proyecto de ilusión esperanza y armonía muchísimas gracias gracias a vosotros un abrazo un abrazo si eres una de esas personas que tuvo que marcharse hace años por razones de trabajo por estudio o por cualquier otro motivo este mensaje es para ti el día 28 en las elecciones nos jugamos volver al pasado o proyectarnos hacia el futuro pero volver al pasado no es sólo que gobiernen las derechas unificadas del partido popular y Vox volver al pasado es volver también a las políticas neoliberales del viejo bipartidismo que tanto daño le han hecho a nuestro pueblo volver a la especulación volver a la burbuja inmobiliaria volver al ladrillazo y en definitiva a la corrupción al modelo que provocó que una generación entera de jóvenes literalmente fuera expulsada de nuestra tierra y tuviera que marcharse para ganarse la vida unida es Podemos hija de ese dolor social por eso estamos proponiendo un plan integral y sostenido de retorno que tiene que tener dotación presupuestaria suficiente que tiene que ser intergeneracional que tiene que abarcar perfiles diversos y sobre todo que tiene que contar con el control y con la participación de las organizaciones y asociaciones ciudadanas con implantación en el exterior por eso estamos proponiendo políticas de vivienda por eso estamos proponiendo políticas de apoyo al emprendimiento y a la reinserción laboral efectiva y por eso planteamos la necesidad de cuidar y repoblar nuestro mundo rural hace falta valentía para transformar la comunidad valenciana aunque eso suponga enfrentarse a grupos muy poderosos que trabajan cada día para volver al pasado hace falta valentía para construir una república que sea verdaderamente inclusiva donde nadie nunca más tenga que marcharse con sus carreras y con el sacrificio de sus padres a cuestas para buscarse la vida en el extranjero vosotros y vosotras lo sabéis mucho mejor que yo si se puede claro que se puede pero necesitamos fuerza y por eso os pedimos vuestro apoyo ¡Gracias por ver este video!